Hola amigos, hoy les voy a compartir el fantástico tweak que ya salió y muchos han estado esperando Se llama Intube 8 para iOS 8, así se llama Entonces con este tweak nosotros vamos a poder descargar videos de YouTube Vamos a poder estar escuchando un video mientras nosotros nos salimos de la aplicación y estamos en algún otro lugar Y también con este tweak nosotros vamos a eliminar la publicidad en los videos Este tweak ahorita lo vamos a ver el precio y todo, por mientras vamos a ver como funciona Ya que nosotros entramos al video que queremos ver o queremos descargar Pueden ver, nos sale un nuevo botón que dice Intube, nosotros aquí le vamos a dar Y aquí nosotros vamos a seleccionar como queremos descargar el video Si quieren la mejor es MP4 720 AAC a 192K Y pues ya después nosotros tenemos aquí también unas pequeñas resoluciones Y las mejores, pues ya nosotros seleccionamos el que queramos Ya que seleccionamos, se nos va a estar descargando el video en iTunes Store Y nada más ahí va a estar mientras se descarga Porque ya que se descarga se nos va a ir automáticamente a nuestro carrete de fotos Entonces también este tweak ya saben sirve para eliminar la publicidad Y para estar escuchando un video mientras nos salimos de la aplicación de YouTube Ya que como saben eso no lo permite YouTube Yo no puedo hacerlo ahorita porque si yo lo pongo se me hace pantalla completa Y se me quita el iPhone pero yo creo que ya se los expliqué de una manera muy buena Y bueno, este tweak ya que lo instalamos nos da un reinicio rápido Y en ajuste nos va a crear un nuevo menú Donde nosotros vamos a venir, aquí está Intube Aquí nos dice guardar las fotos, los videos que tenemos guardados en nuestro carrete de fotos Aquí nos los muestra también Aquí está para eliminar la publicidad, el segundo botón Y el tercero para Background Fly Para que se siga reproduciendo el sonido del video Mientras nosotros nos salimos de YouTube Y bueno, este tweak está disponible en Cydia Tiene un precio nada más de 2 dólares con 99 centavos Y la verdad es muy bueno Yo creo que muchos, muchos, muchos gastarían en este tweak Porque pues obviamente les encanta descargar videos Y lo mejor que te los guarda en tu carrete de fotos, ¿no? Y pues bueno compañeros, este es todo el tweak Ya saben, si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.